Agua, quiero agua, hoy he despertado, con una crudota, a las diez de la mañana, me metí a dormir, ay, pues yo no quería, ¿Por qué me pasará esto? Bien feliz anoche, y ahora estoy así, yo ya no quiero tomar, porque ya no lo vas a tomar, algún día lo dejaré, creo, creo que no voy a poder, hasta cuándo, me veré, no lo sé, ya no me inviten a tomar, ya no aguanto, me duele la cabeza, me duele mi panza, ya no quiero tomar.